Desajuste también en los precios del transporte. Las tarifas por carretera se dispararon en el tercer trimestre de 2021, en plena crisis provocada por la escasez generalizada de conductores. Una situación agravada por el encarecimiento de los precios del diésel. Las tarifas de transporte por carretera en el tercer trimestre muestran que los precios han alcanzado máximos históricos en Europa. La explicación está en la combinación de un crecimiento económico sólido, atasco en la cadena de suministro y aumento de costos y la capacidad ilimitada de las infraestructuras. El índice de referencia de los precios del transporte en Europa en el tercer trimestre de 2021 se ha situado en 107,6, tres puntos por encima del mismo periodo en 2020. Un precio que se espera crezca aún más en el trimestre en curso. El efecto del aumento de coste del combustible es radical para el transporte de mercancías por carretera. No hay que olvidar que un tercio de los costes operativos de un camión pesado son precisamente el combustible que va en los tanques de dichos camiones. Ese incremento del precio no pueden compensarlo con ningún incremento de su propio servicio, ya que bueno, los precios son muy ajustados y no pueden repercutir ese incremento de su coste. La inflación generalizada de los costos ha marcado el tercer trimestre. Los precios del diésel en Alemania son un 38,5% más altos, en el Reino Unido un 26,6%, en España un 25,2% y en Francia un 23,5%.